Y en nuestro punto final vuelve el público a los estadios y lamentablemente vuelve la violencia. Vea usted lo que ocurrió este fin de semana en Comitancillo San Marcos. Es Joel Navarro con los detalles. Encuentro disputado en el campo de Comitancillo San Marcos entre Comitán FC y el Deportivo Jutiapa terminó en problemas en las afueras del campo. En los cuartos de final, partido jugado en el municipio de Comitancillo San Marcos terminó en descontento en la afición que las fuerzas públicas tuvieron que auxiliar a los árbitros para retirarlos del lugar. Usando gases lacrimógenos dispersaron a los aficionados. Desde Comitancillo San Marcos a todos ustedes hoy en un partido de fútbol bastante candente. Aficionados de diferentes comunidades del municipio inconformes por el resultado han enfrentado a los antimotines de la Policía Nacional Civil. La inconformidad por el resultado de tres goles a uno a favor de Comitán FC a las semifinales de Liga Tercera División y calificaría al Deportivo Jutiapa. Y los inconformes y la Policía Nacional Civil han sacado el cuerpo de árbitros para poderlos llevar y resguardarlos en esta oportunidad. Gol que cayó en el último minuto. Aducen los aficionados que el árbitro dio más tiempo de reposición. Esto fue la discordia de los presentes que llegaron en gran cantidad a dicha instalación deportiva. Desde San Marcos, reportó Joel Navarro. Gracias Joel, qué lamentable situación. Y de esta manera nosotros nos despedimos de ustedes.